Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues hoy es domingo y tú sabes que los domingos hago una lectura que no va dirigida a nadie, sino va dirigido a quien se sienta llamado a abrir el mensaje. Es un regalo para ti, que me honras con tu presencia, que me honras con tu compañía. Vamos a ver cómo estás vibrando tú en este momento, qué es lo que necesitas cambiar, qué está pasando en tu vida amorosa, en tu entorno, qué son las situaciones que van a mejorarse o que van a poder desequilibrarte en este próximo periodo. Vamos a utilizar el tarot chino y vamos a hacer una lectura de la pirámide, que es una lectura extensa, pero bueno, pues voy a tratar de no enrollarme tanto para que no se vuelva tan larga la lectura. Y ahorita estoy verificando que se esté grabando para que no me suceda lo de ayer, que hice una lectura enorme y finalmente no se grabó y tuve que terminar haciendo una muy breve. Vamos a ver. No pienses en nada, tú nada más déjate fluir, déjate ser en este momento para ver qué es lo que el tarot te quiere decir, qué es lo que nos quiere decir, porque yo también estoy formando parte de esta lectura. Vamos a hacer un corte en tres tantos. Vamos a ver por qué estamos atravesando en este momento. Tenemos un dos de copas, el amor, el amor. Tenemos un tres de bastos y tenemos un cuatro de espadas. Fíjate qué descriptiva, qué lógica es este corte que nos está saliendo, porque yo veo aquí que estamos vibrando en amor. Nosotros estamos sintiendo algo por alguna persona de nuestro entorno. Es muy probable que esa persona nos esté correspondiendo, pero el dos de copas tiene que ver con esta vibración emocional de estar muy enamorados en este momento, de sentir que hemos encontrado a la pareja perfecta con la que vamos a tener la posibilidad de dejar el pasado atrás, de hacer las cosas diferentes, de experimentar. Tenemos un tres de bastos que nos habla de que en este momento las personas que estamos participando en esta lectura queremos dar inicio a una nueva vida. Pero qué crees, nos estamos frenando un poquito. ¿Por qué? Porque yo creo que seguramente en un pasado reciente tuvimos por ahí una situación que fue algo confusa, que fue algo complicada, algo que nos lastimó mucho. Y en este momento pues creo que estamos tratando de sanar nuestro corazón y postergando este inicio de una nueva vida y esta posible relación que podría estar llegando a nosotros. Entonces, bueno, me parece que esta es la actitud correcta porque esto nos habla de que somos personas responsables. Es decir, no queremos ir rotos, no queremos ir con el corazón lastimado a una nueva relación porque estaría destinada al fracaso. Nos queda muy claro que sí queremos empezar una nueva vida, pero lo queremos hacer en el momento correcto, cuando estemos bien, cuando estemos enteros, cuando tengamos para compartir con la otra persona cosas bonitas y positivas. Eso es lo que nos sale en nuestro corte, pero ahora vamos a ver qué nos dice nuestra lectura en forma de pirámide. ¿Qué es lo que vivimos recientemente? ¿Por qué estamos postergando esa nueva vida que está basada en el amor? ¿Por qué lo estamos postergando? Tenemos la carta del 2 de espadas. Tenemos el rey de copas. Tenemos el 10 de copas. Tenemos la sota de bastos. Tenemos la luna y tenemos el 9 de espadas. Fíjate que estas cartas que son las que se refieren a tu pasado y las que me están explicando el por qué estás llevando todo con tanta calma y por qué estás esperando a sanar, pues me hablan de una persona que estuvo en tu vida anteriormente en un pasado muy reciente o que incluso todavía se encuentra allí. Pero es una persona que aunque tiene sentimientos con respecto a ti, pues siempre ha estado indecisa, siempre ha tenido dudas sobre iniciar algo de una manera bonita, de una manera pública o comprometida contigo, a pesar de que sí tiene sentimientos. Puede ser que esta indecisión que tiene esta persona de la cual me habla el 2 de espadas tiene que ver con que esta persona probablemente tiene una familia o tiene un proyecto de vida o tal vez no tiene una familia propia, pero sí tiene padres, tiene hermanos a los que esta relación que pudo haber tenido contigo, pues no les gustaba. Entonces esto hacía a esta persona estar entre dos aguas, entre dos caminos, no saber qué decisión tomar. Y creo que aunque generó sentimientos fuertes con respecto a ti, esos sentimientos no eran relacionados con una aventura nunca tuvo la capacidad de que esa relación avanzara en plenitud. ¿Por qué? Porque la carta que tenemos a continuación es una sota de bastos y la sota de bastos muchas veces empieza, mejor dicho empieza, pero no siempre termina, no siempre termina. Entonces me habla de una persona que ante esta indecisión que le pudo haber sido causado por tener una familia propia, por su familia que a lo mejor no te aceptaba o por estar entre dos caminos o entre dos situaciones que se contraponían una tú y otra la otra situación, pues no terminaba de avanzar siempre con confusiones, siempre con miedos, siempre con inseguridades. Creo que la relación de ustedes se pudo haber mantenido de una manera muy oculta porque aquí tenemos la luna y creo que al darse de una manera oculta tanto para ti como para esa persona, esta relación se convirtió en un pesar, se convirtió en algo que a él o a ella le hubiera gustado avanzar más, pero creo que es una persona cobarde, es una persona que se deja llevar por lo que otros le dicen y que lejos de pelear por lo que realmente quiere y luchar por lo que realmente quiere, pues lo que hace es victimizarse, lo que hace victimizarse y no avanzar. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar en ti misma? Porque esto es lo que ya viviste y eso es lo que sabemos que ya te ha dejado una experiencia de vida. Pero ahora, ¿en qué aspectos de tu propio yo te tienes que centrar? Tenemos un nueve de bastos, tenemos la emperatriz, tenemos el ocho de copas, tenemos el haz de bastos y tenemos la torre. Fíjate que el hecho de que nos salga la torre en esta línea para mí es preocupante y yo creo que para ti debería ser un motivo de preocupación más que de preocupación. Fíjate que yo veo a ti, te veo a ti, que después de esto que te tocó vivir estás agotada, estás cansada, probablemente estás durmiendo mal. Me parece que te sientes sola, que sientes que has luchado mucho y que tú has decidido de alguna manera bajar los brazos ante esta situación porque dices ya no puedo más. Yo luché, yo trabajé, yo me esforcé todo lo que tenía que hacer y no conseguí nada. Entonces estás en un momento de agotamiento. El nueve de bastos nos habla precisamente de ese cansancio emocional que estamos teniendo por tanto esfuerzo. Y el primer aspecto que tú tienes que trabajar es trabajar en tu propia energía, sanar tu energía, dormir bien, comer bien. Aunque pueda parecer que eso es algo lógico u obvio que todos tenemos que hacer. No todos lo hacemos. Cuando caemos en una depresión causada por una relación que nos decepcionó. Empezamos a comer mal y entonces o subimos mucho de peso o tendemos a perder mucho peso. Entonces aquí hay que comer de una manera sana, de una manera equilibrada. Hay que dormir. Si te está costando un poco de trabajo, yo no te recomiendo acudir a medios farmacéuticos, pero sí a tés naturales, un té de azar, un té de tila, valeriana, un té de valeriana. Te puedes tomar un tecito antes de ir a dormir para que puedas reposar y puedas descansar tu mente y puedas recuperar energías. Luego tenemos la emperatriz, que la emperatriz me dice de que has terminado por descuidar tu atractivo físico, por descuidar tu personalidad y descuidar tu abundancia. Ahorita tú te estás centrando en lo que te falta y no en aquello que tienes. Entonces hay que ser agradecidos. El día de hoy yo comencé la lectura sin agradecer antes a nuestro poder superior. Es una actitud que tenemos que tener siempre, porque cuando nosotros somos agradecidos, las cosas buenas llegan. Entonces hay que centrarnos en agradecer, pero también si nos hemos descuidado, que yo creo que sí, porque tenemos el 9 de bastos aquí, que me habla de una persona que al estar agotada, esto se está reflejando en su propio físico, se está viendo en tu apariencia. Hay que recuperar el brillo, hay que recuperar el atractivo y hay que recuperar la paciencia que debería tener la emperatriz. Las cosas se cuestan a fuego lento y sobre todo cuando se trata de amor. Y me parece que es una lección que tú sí vas a aprender, porque si retrocedes la lectura y ves el corte, cerramos con un 4 de espadas. Y el 4 de espadas nos habla de ir tomando las cosas con calma, de sanarnos emocionalmente. Luego tenemos un 8 de copas, otro aspecto en el que tú tienes que trabajar. ¿Y con qué tiene que ver el 8 de copas? Con salir de tu zona de confort. Tú estás cómodo en alguna situación, pero no estás feliz. Entonces hay que tratar de salir de esa zona de confort. A lo mejor esta zona de confort tiene que ver con que pues me levanto, me pongo un pants, me pongo una pijama, estoy todo el día en casita aprovechando que no puedo salir con la pandemia, no me maquillo, no me peino. Entonces realmente estoy muy cómoda, pero no, tengo que brillar. Incluso si estoy dentro de casita, tengo que brillar. Si es necesario que yo me prepare para determinada situación de mi vida en la que requiero tener una mayor capacitación, bueno, pues hazlo, pero no te quedes en tu zona de confort porque es algo con lo que tienes que trabajar. El as de bastos nos dice que tu energía está baja y claro que está baja porque tenemos un 9 de bastos, estamos cansados. Entonces la carta del as de bastos es una carta muy positiva, pero acuérdate que en esta línea yo te hablo de aquellas situaciones en las que tú estás teniendo un fallo, estás teniendo un error y son cosas que tienes que modificar. Si tienes un as de bastos, me habla de una persona que no tiene la energía suficiente, entonces tienes que recuperar tu energía. ¿Cómo la vas a recuperar? Bueno, pues durmiendo bien, comiendo bien, volviendo a ocuparte de tu apariencia, saliendo de tu zona de confort, porque eso de salir de tu zona de confort te va a obligar a empezar de nuevo y a recuperarte, porque esta es la carta que más me preocupa dentro de esta posición, porque tenemos la torre y la torre me habla de una persona que verdaderamente se siente devastada, que siente que todo se le cayó, que no esperaba tener este resultado y que finalmente se ha quedado con las manos vacías. Hay que cambiar nuestra actitud. ¿Qué es lo que viene para ti en un futuro cercano? Tenemos un 2 de bastos, tenemos una reina de copas, tenemos un as de espadas y tenemos un loco. Tienes un final, no es un final, es un futuro muy bonito y sabes que independientemente de que esta carta, esta línea me habla de la posición del futuro inmediato, si tú ves la posición de las cartas, yo veo que un rey de copas, aquí está un as de bastos y aquí está una reina de copas, lo que significa que aquí está muy muy marcado en esta línea un nuevo comienzo con esa persona que seguramente te lastimó antes, que estuvo insegura. Creo que ahora a quien se le abre un mundo de posibilidades a partir de este momento y de aquí en adelante es a ti, creo que tú vas a comenzar a tener claridad para poder salir de esta situación difícil, de esta torre en la que tú te encuentras y vas a poder avanzar, porque la carta del loco que te está saliendo en esta misma línea y que tiene que ver con el futuro inmediato, a un lado del as de espadas me habla de una persona que tiene claridad total de que para obtener algo en su vida primero tiene que asumir el riesgo de realizar un corte total y absoluto de lo que tú tenías antes. Y mira, si tú realizas ese corte del que nos está hablando este as de espadas y si tú comienzas a actuar con claridad y asumes riesgos, ante ti se va a abrir un mundo de posibilidades que te va a permitir pensar en un nuevo comienzo con esta persona, porque ahora creo que quien se va a mostrar indecisa para recuperar o no esa relación vas a hacer tú, se van a invertir los papeles y en el momento en el que se invierten los papeles a ti se te abre un mundo de posibilidades, pero además tienes la enorme posibilidad de recuperar esta relación o de tener un comienzo. ¿Qué está pasando en este momento en tu vida en el amor? Tenemos la reina de bastos, tenemos el sumo sacerdote y tenemos el siete de bastos. Pues mira, yo creo que tú estás en un momento y no te has percatado de ello, que tienes un enorme atractivo, tienes la reina de bastos, que yo no me voy a cansar de repetirte la belleza que tienen estas imágenes de los personajes de la corte. Como yo, la manera que tengo de afocar las cartas, las cartas se aprecian muy bien. Yo creo que tú puedes ver las imágenes que son verdaderamente hermosos, guapísimos los personajes de la corte. Entonces tú así te estás proyectando en tu entorno. Tú no te das cuenta, pero estás en un momento de atractivo. Las personas te ven sumamente sensual, te ven con una personalidad que les impacta desde que te conocen, seas hombre o seas mujer. Pon atención en eso cuando tú entres a algún lugar y vas a ver que las miradas voltean hacia ti porque tú estás en un momento de mucho atractivo, pero también estás en un momento en el que dices yo ya no voy a ser la reina emocional que se afecta por todo. Ahora yo soy la reina guerrera que va a hacer que las cosas se den de la manera que yo quiero que sean. Tienes aquí un somos sacerdote y me parece que precisamente por este atractivo que tú tienes y por la nueva actitud que estás tomando ante la vida para ti viene un aumento de compromiso. Fíjate cómo habíamos visto aquí que en el pasado la persona que es de nuestro interés emocional estaba totalmente indecisa, teniéndonos en oculto, sí amándonos, pero amándonos de una manera muy discreta sin compartirlo con nadie porque tal vez tenía otra opción, pero creo que finalmente esa persona nos va a dar el lugar que merecemos ante la enorme superioridad que tú estás mostrando respecto de la otra persona que podría ser la otra opción. Déjame decirte que en el amor tú estás tan atractivo y tan... ¿cómo se podría decir ahorita? Ay, no sé, si me fue la palabra. Tienes enemigos ocultos, hay gente que te está envidiando, hay gente que no quiere que luzcas, que brillas, porque tienes un brillo muy especial, tienes un imán, tienes un magnetismo muy especial, era la palabra que no encontraba. Y regularmente cuando alguien brilla mucho, las personas de su entorno, si tienen una autoestima baja, comienzan a sentir envidia. Entonces tienes que cuidarte, acude a tu poder superior. Si tú crees en la naturaleza, en el universo, en las hadas, en los ángeles, en Dios, en lo que tú creas, se vale pedir, se vale pedir protección porque sí tienes que tener protección, porque para ti viene un aumento de compromiso y viene ese enorme magnetismo que ya estás teniendo y que está generando envidias en los demás. Y aunque yo no creo nada que tenga que ver con hechicería, sí creo con la fuerza de la energía, sí creo con la fuerza, creo en la fuerza del odio, creo en la fuerza del amor. Si una persona te envidia y empieza a sentir odio por ti, esa vibración tan negativa que no tiene nada que ver con una vela o con un listón, sino con esta fuerza que sale de mí mismo, es lo que te causa daño. Entonces pide siempre por tus enemigos, haz oración por ellos, encomiéndate a ese poder superior, porque te digo que en el amor tú estás teniendo enemigos ocultos. En tu entorno tenemos el colgado y tenemos el nueve de oros. Me parece que tú estás atravesando por un momento en el que te sientes muy solo. Tú sientes que en tu entorno y aquí es tu familia, tu trabajo, tus amistades, la gente que te rodea, tus vecinos incluso, estamos sintiendo que la gente nos utiliza, nos sentimos solos porque siempre terminamos dando más. ¿Y sabes por qué? Porque nos hace falta trabajar en nuestra autoestima. Tenemos un nueve de oros y el nueve de oros te invita a quererte, a brillar y aceptarte y a bendecirte estando sola o acompañada. En este momento tú te sientes solo porque efectivamente en tu entorno hay gente que te utiliza, hay gente que quiere sacar provecho, pero en el momento en el que tú identifiques esto y te quieras tanto que lo puedas detectar, bueno, pues esto se va a terminar. Finalmente el regalo que te tiene el tarot. Tienes una reina de oros maravillosa porque creo que tú vas a terminar haciendo un proceso, un proceso total en tu emocionalidad. Empezamos con una reina con el corazón y los sentimientos a flor de piel con esta reina de copas que luego pasa a convertirse en una guerrera que lucha por lo que quiere, que es capaz de poner límites, que es capaz de conseguir aquello que se propone y luego terminamos con la estabilidad de una reina de oros. Que la reina de oros es cuando yo creo que de todas las reinas del tarot, esta es la más parecida a la emperatriz. Es la persona que tiene el equilibrio perfecto, que consigue todo aquello que se propone, que lo ve materializado, que aporta paz, que aporta armonía, que aporta todo lo que es ella a la vida de los demás y que todo mundo la quiere tener en su vida. Y en el fondo de la lectura volvemos a quedar con el dos de copas, lo que significa que aquí va a haber un nuevo comienzo y lo más probable es que sea con esa persona que te lastimó, porque aquí aunque me está pareciendo un loco, este loco tiene que ver con asumir un riesgo que tiene que ver con esta persona. Aquí está bien claro que el principio, el comienzo se va a dar entre tú y la persona que te hizo daño. Lo voy a acercar para que veas que no te estoy mintiendo. Tenemos el rey de copas, aquí está el nombre, lo alcanzas a ver, rey de copas. Tenemos el as de bastos, que es el nuevo comienzo y tengo a la reina de copas. Yo creo que si lo alcanzas a ver, aquí está. Entonces aquí tengo a la pareja ideal, a la pareja perfecta, amándose profundamente porque terminamos con el dos de copas y creo que teniendo la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero ¿cuándo se va a dar? Efectivamente cuando tú hayas trabajado en este cuatro de espadas que fue el que nos salió en el corte y te hayas convertido en esta hermosísima reina de oros que es esta habilidad total. Muchísimas gracias, espero que te sea de utilidad. Sigue disfrutando tu domingo y aprovecha si tú crees en un poder superior para dedicar cinco minutos de este día a agradecerle a este poder superior por todo. Porque amaneciste, porque tienes ojos y esos ojos ven, porque tienes el sentido del tacto que te permite prevenirte del fuego. Mira, yo ahorita, por ejemplo, si me quisiera acercar al fuego, no, porque el tacto me permite darme cuenta que hay peligro. Tienes un corazón que late, que te hace sentir. Tienes un montón de cosas para agradecer. Entonces agradece a tu poder superior. Yo te aseguro que si tú dedicas todos los días de tu vida a partir de este momento a agradecerle a ese poder superior en el que tú creas cinco minutos, tu vibración va a cambiar como no te imaginas. Y fíjate cómo está tu vida hoy y fíjate cómo está en un mes. Vas a ver cómo habrá cambiado de una manera muy positiva, sin necesidad de prender velas, sin necesidad de hacer amarres, simple y sencillamente con tu frecuencia de agradecimiento las cosas cambian. ¡Gracias!